¡Sentirás el peor dolor del infierno! Los primeros cuatro Nada ¡Seis fragmentos! ¡Ah, no, no! No lo tenían, no fueron fragmentos Otro Portrait Ok, otro Portrait Y... Ok, este es Shame de la huyer caca Muy bien, vamos a ver qué tantas cosas tiene Y... o son puras cosas nuevas Sí, son puras cosas nuevas No tiene nada reciclado esta esencia Pero es que son puros grafitis Grafitis, Portraits, emotes Ok, 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 ok Ahora sí, vamos a irlos abriendo Vamos, chat Deseenme mucha suerte Por favor, mis hermosos ReStars Deseenme suerte Abrir 10 ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! No, nada El Visit ¿De quién es? Uh Vamos a equiparlo, ¿por qué no? El Visit ¿De quién es? Eh, violinista Otras 10 Ok, nada Eh, Luca Eh, vamos a equiparla Y la escultora Vamos a equiparla también Otra vez Ah, no estás otra Bueno Me parece que este chico sea muy listo ¿Qué onda con esto? No importa ¿Otras 10? Ay, no, no, no Tengo miedo, tengo miedo No, no, no No voy a tener confianza Tengo miedo Eh, ok Banda Me quedan solo 10 ¿Las abrimos de una en una? ¿De una en una o las abrimos las 10 juntas? ¿Ustedes qué me dicen? De una en una si es menos triste Ok, de una en una ¿Nada? ¿Nada? Ok Oiga, no está tan mal esta Miren, se le ve la piel normal a Robby Se le ve la carnita Ok, nada Exit Me quedan 7 Alan, qué pendejada hiciste No, abrí todas Oh, esperen, esperen, esperen Las abrí por error Ok Era la última Justo, justo, justo Es la última Me equivoqué Las estaba abriendo Una por una Y le piqué a abrir todas juntas Qué buen servicio Ok Muy bien Oigan ¿Saben qué? Aunque no era mi favorita Me gusta Porque En el trailer Folk se sacrificó O sea, fue el héroe Me dieron al héroe Wow No está nada mal Tremendo fail Abrí todas juntas Cuando estaba de una en una Me asusté En serio Se me paró el corazón Un segundo Se me paró el corazón Un segundo Wow Y si vamos a partidarnos La madre Si nos agarramos A palazos A machetazos Wow No, en serio En serio En serio No me lo esperaba Y de hecho Creo que no tenía Ningún skin Para la acróbata Creo Ok Y lo demás Puro fragmento Ok Vamos a ver El contenido Saqué casi todo Lo verde Y también casi todo Lo azul Ok No está nada mal Esta Esta skin Es mi objetivo Es la que quiero Ya, si No quiero nada Es verdad Ok Está bien Me gusta Me gusta Me gusta Estoy satisfecho Estoy satisfecho Y vamos a ver Qué tal nos va Vamos a ver Qué tal nos va En este desmadre Ok Se me lagó What the fuck Hola Ok Qué onda What the fuck Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Por qué Ok Creo que ya Creo que ya Vamos a intentar Hacer un rusheo Allá vamos a ir Calibración perfecta Y ok Vamos a concentrarnos En rushear máquinas Ni siquiera me fijé Qué pinche Will traía No, no, no Bloody Queen Ok Hay que avisarte Hunters Near Me Cambiamos las bolitas Cambiamos las bolitas Bien, 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 bien Creo que se la pegamos Directamente Lo cual está de lujo Para nosotros Genial, gente Vámonos por acá Vámonos por acá Ok Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo muy bien Y ya le sacamos Un montón de distancia Ok Esto está de lujo Cambiamos a la bomba Congelada Y vamos a ver Qué tanto podemos Quitiar aquí Tengo una idea Cuando esté por golpearnos Cuando esté por alcanzarnos Tiramos la bola Hacia donde está ella ¿Qué? Ok No estuvo del todo mal Tampoco Muy bien Y no sé Dónde esté su clon malvado Y ya dejó de seguirnos ¿Verdad? Ya, 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 ya Ok Nada mal Nada mal Nada mal Eh, ahí viene la otra Ok No, 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 no No, no Lárgate de aquí, Rizaro Eh Oh Se adelantó con el excitement Pero logró pasar la palette Gracias a eso Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ayudar A esta buena mujer A decodificar la máquina Ok Tuve que usar Dos de mis bolas Para Quitear a la Bloody Queen Pero no está del todo mal Permiso Voy a aplicar Esperen Ok, vámonos de aquí Otra vez Eh Cambiamos la bolita roja Y No, 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 no Ok, 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 ok Ok, vámonos Y Vamos a intentar sacarle un poco de distancia Escapa de aquí Escapa de aquí, Rizaro Muy bien Lamento si no estoy leyendo el chat Pero que Es que en este momento Es prácticamente imposible Ah, me atoré No puede ser Pensé que sí iba a poder saltar Mis ojos, mis ojos Está bien Nos golpearon una vez Pero solamente queda una máquina En serio No me la creo No me la creo ¿Cómo rayos? Es que solo queda una máquina Hasta el rusheo está brutal en este modo Una máquina Y por cierto, gracias por el follow No me la creo Una máquina Y por cierto ¿Qué Will rayos llevo? No, 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 no No Ok, en serio ¿Cuál es la desgraciada Will que llevo? Porque no tengo ni Tide Turner Ni Broken Windows Vamos a comprar Una bengala por si acaso Ok La bloody come on Está siguiendo aún Vamos a ver Cómo escapamos de aquí Y derribaron al prisionero Bueno Y Se Murió Vámonos Lo siento Sergi Ok Ahí está el gamekeeper Lo inteligente de nuestra parte Sería largarnos de aquí Eh, me voy a robar esto Muy bien Vamos a Comprar Una bengala Y después Vamos a la silla A intentar rescatar Don't move I'm coming Dice Lanchain 3 Y perfecto Compramos esto rápido Vamos a comprar La que nos da velocidad Y la bengala Speed Aquí está la bengala Perfecto Genial, genial, genial Se imaginan de que en este modo Los personajes como el acrobata Pueden cambiar su primer objeto O sea Las bolitas Que la pueda cambiar Muy bien Muy bien Creo que ya abrieron Aquella puerta No vamos a dejar morir a nadie Si sé que es un poquito cruel Con los cazadores Oh no Vámonos de aquí Voy a intentar tanquearle un golpe Bueno, sí Bueno, sí, como les digo Es un poquito cruel Con los cazadores Pero Es que tampoco hay que dejar morir A los compañeros Solamente estoy aquí Para ayudar a nuestro equipo A escapar Bien hecho Vente para acá En chain 3 Tengo la bengala Bueno, está cargando Sus macacos Chale Pobres cazadores El gamekeeper Ok Vámonos de aquí Si no es necesario No usamos la bengala En serio ¿Qué? ¿Qué? Ouch No, no Es que no atraparon a nadie Pobrecitos Aún así decodificamos Joidamente rápido Voy a abrir mis cosos Les aviso si me sale algo Moni Eso sonó un poco morboso Espero que estés hablando De tus esencias Dos de mis bolas Me salió la de la borracha Genial Yo fui a abrir esencias Y no me tocó nada Chale Oh my god Me compraron pizza Del Little Caesar Me la voy a Embarrar En el cuerpo Para que What the fuck Oye, aunque la pizza Nunca la rechazo Y luego el Little Caesar Así Muerde el cebo Eh, algún aderezo Me gusta el aderezo ranch Lloro porque No me salió nada En serio Ay, pobres cazadores Me dolió Lo hicimos bien Pero me dolió Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto Aquí Rizaro Y bye 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 Los quiero Besos en la cola Dice Moni Bye bye Hey Muy buenas a todos Les dejo un gran saludo A los miembros del canal Y les recuerdo Que todos pueden unirse Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye